Hacíamos múltiples irregularidades de cuyo procesamiento seguimos ante las discusiones que se llevaron a cabo. Conocimos los acuerdos aprobados por la autoridad. Hacer un panagírico aquí de Beltrón, es un tema de ustedes, nosotros. Se advierte una enorme consistencia en las cifras de los resultados electorales con los tres instrumentos que preparó este Instituto Federal Electoral. Un voto. Jamás hemos entregado una despensa a cambio de votos. Una operación bien diseñada, deliberada, desde luego deshonesta, antidemocrática, de compra de votos. Un voto distrital en los 300 distritos no ha concluido. No nos satisface, no es un ejercicio completo y suficiente para que sea transparente y claro a la ciudadanía. Y creemos que el IFE ha dejado pasar una gran oportunidad para poder limpiar la elección. Estamos segurísimos de nuestro triunfo. Este no es temor a nadie, es que estamos seguros de nuestro triunfo, de la legitimidad de la elección presidencial y por lo tanto nos abrimos a un segundo escrutinio y a un segundo contexto. El doctor Raúl Cervantes Andrade, quien es secretario jurídico del...